Hola, muy buenos días. Soy Karen Urra Barbosa y hoy les voy a hablar de cáncer de endometrio, su diagnóstico, etipificación y tratamiento. A modo de introducción, saber que el cáncer de endometrio representa el sexo trastorno maligno más común en todo el mundo. Se estima que cada año se diagnostican 320.000 nuevos casos de esta neoplasia. En países de ingresos altos tiene una mayor incidencia del cáncer de endometrio en comparación con los países de bajos recursos, aunque la mortalidad específica es mayor en este último. El riesgo acumulado de cáncer de endometrio hasta los 75 años se ha estimado en un 1,6% para las regiones de ingresos altos y de un 0,7% para los países de ingresos bajos. Esto podría atribuirse a las altas tasas de obesidad e inactividad, dos factores de riesgo importantes para los países de ingresos altos. En Chile es el segundo cáncer después del cáncer de cuello uterino o ginecológico más frecuente, según Globocan en el 2018. La incidencia va de 7 en 100.000 pacientes y la mortalidad de 2 en 100.000 pacientes. El carcinoma de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más común en Estados Unidos y es el cuarto cáncer más común en mujeres. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los más importantes tendrán que ver con todo lo que aumente la cantidad de estrógenos circulantes. Se sabe que los niveles elevados de estrógenos son la causa más probable de cáncer de endometrio en las mujeres obesas. La edad también es un factor de riesgo principalmente en pacientes postmenopáusicas, la nuliparidad o los antecedentes de infertilidad, el uso de estrógenos sin contraposición de progesterona, la menarquia precoz o menopausia tardía y factores como la hipertensión y la diabetes. También tenemos factores de riesgo como el síndrome de Lynch que proporcionarán un riesgo mucho más aumentado en estas pacientes. Por el contrario, la actividad física y el uso a largo plazo de terapia combinada continua con estrógenos y progesterona se asocian a un riesgo reducido de cáncer de endometrio. En cuanto a las consideraciones anatómicas que vamos a tener en este cáncer, tenemos que los dos tercios superiores del útero están ubicados por encima del orificio interno y se denominan cuerpo uterino. Las trompas de falopio entran por las esquinas laterales superiores del cuerpo en forma de pera inversa. El cáncer de cuerpo del útero generalmente se conoce como cáncer de endometrio y surge del revestimiento epitelial de la cavidad uterina. Su primera extensión local irá hacia el miometrio y la cerosa. El sistema linfático del cuerpo puterino está formado por tres troncos linfáticos principales, el útero ovárico o infundíbulo pélvico, parametrial y presacro. Drenan colectivamente hacia los ganglios hipogástricos, también conocido como ilíaco interno, ilíaco externo, ilíaco común, presacro y paraórtico. Las metastasis directas a los ganglios linfáticos paraórticos son en general poco frecuentes. La vagina, los ovarios y los pulmones son los sitios metastásicos más comunes. En cuanto a la clasificación histológica, tenemos que los tipos histológicos de carcinoma de endometrio serán el adenocarcinoma endometrioide con diferenciación escamosa, variante secretora, variante bilioglandular y variante de células ciliadas. Tenemos el adenocarcinoma musinoso, el adenocarcinoma ceroso, el adenocarcinoma de células claras, el carcinoma indiferenciado, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma mixto que está compuesto por más de un tipo, al menos de un 10% de cada componente. El grado de diferenciación del adenocarcinoma tiene que ver con el patrón sólido que presenta la muestra. G1 tendrá menos del 5% de un patrón de crecimiento sólido, G2 tiene entre un 6 y un 50% de patrón de crecimiento sólido y G3 con un mayor de un 50% de un patrón de crecimiento sólido. También se deben informar otras características en el informe patológico. La pieza de la histerectomía, por ejemplo, debe informar la invasión del espacio linfovascular, ya que los pacientes con tumores que tienen invasión del espacio linfovascular positivo tienen un pronóstico significativamente peor, especialmente si esta es extensa. La distinción realizada utilizando la presencia de invasión linfovascular podría ser más relevante que la distinción entre los estadios 1A y 1B para predecir la supervivencia del cáncer de endometrio en estadio 1. Los cánceres de endometrio se han clasificado tradicionalmente en estas dos categorías, de acuerdo a su patrón histológico. Tenemos los tipos 1, que son los carcinomas endometrioides grado 1 y grado 2, y los cánceres de endometrios más comunes, que eso podemos encontrar entre un 80 y un 90%, pueden surgir de una hiperplasia típica y están relacionados con el exceso de estimulación estrogénica. En general, estos van a ser diagnosticados en etapas tempranas y tienen un buen pronóstico que va en un 85% de sobrevida global a 5 años. En cambio, los tipos 2 son los mismos comunes, que estarán en un 10 a un 20%, generalmente son tumores endometrioides G3 o de gestirpes no endometrioides, se desarrollan a partir de un endometrio atrófico, son menos sensibles a hormonas y en general se diagnostican tardíamente y en etapas avanzadas, son más agresivos y tienen peor pronóstico, con una sobrevida global de un 58% a 5 años. Cada uno de ellos está relacionado a algunas alteraciones moleculares. En el tipo 1 tenemos que la principal mutación va a ser de PETEN y que este es un supresor de tumores y la inestabilidad microsatelital que es la que repara el daño de ADN. Y en el tipo 2 la alteración genética más habitual va a ser el P53. Sin embargo, pese a estos patrones histológicos que nos pueden indicar algún tipo de pronóstico, tenemos que el estudio ATLAS del genoma ha identificado cuatro subgrupos moleculares caracterizados respectivamente por la mutación pole, la diferenciación de reparación de desajuste, la mutación P53 y el grupo de números de bajo copia sin una mutación conductora específica. Cada uno de estos tiene un valor pronóstico y terapéutico distinto y esto explica que hay cánceres en etapas precoces que a veces tienen comportamientos inesperados y agresivos. La metodología utilizada para este método o este estudio fue la secuencia genética, pero esto tiene un alto costo, lo que es complejo e inadecuado para la práctica clínica habitual, pero implicaría a futuro grandes avances en el tratamiento. La presentación clínica tenemos que el síntoma principal es la metrorragia, que va a tener un sangrado irregular, va a estar presente en el 90% de las pacientes, en general en edades posmenopáusicas. En estas pacientes es donde debemos enfocar nuestras pruebas diagnósticas. En mujeres premenopáusicas el diagnóstico será más difícil ya que un porcentaje importante de ellas tiene alteración del flujo rojo a lo largo de su vida. Y en estas pacientes es donde el conocimiento de los factores de riesgo van a cobrar más importancia, ya que en aquellas que tienen factores de riesgo presentes, como los que vimos anteriormente, se debe realizar una prueba adicional. Si bien la metrorragia es el síntoma más frecuente, solo estará presente en un 5 o un 15% de las metrorragias van a ser realmente un cáncer de endometrio. Otras formas de presentación clínica van a incluir la piometra, el endometrio engrosado en la menopausia y un papatípico glandular o con células endometriales. En cuanto al diagnóstico, el pilar diagnóstico principal vamos a tener que va a ser la historia clínica, ya sea recabando historia de factores de riesgo o alteraciones genéticas como el síndrome de Lynch que mencionábamos anteriormente, historias de sangrado y un examen físico que nos apoye en la historia clínica. La utilidad del cribado poblacional en el cáncer de endometrio aún no se ha confirmado completamente. La ecografía transvaginal es una posible prueba de detección, ya que es razonablemente sensible y específica y el cribado con ecografía transvaginal solo se recomienda en los grupos de alto riesgo como les mencionaba en el síndrome de Lynch tipo 2, en aquellas pacientes que deseen preservar la fertilidad antes de que vayan a una cirugía de reducción de riesgo. En estos casos se realizará una vigilancia endometrial con biopsia por aspiración y una ecografía transvaginal anual a partir de los 35 años. En general el corte de endometrio por el cual vamos a realizar una biopsia en pacientes por menopáusicas va a ser mayor a 4 milímetros, bajo esto el valor predictivo negativo de un cáncer de endometrio es bastante alto. En pacientes premenopáusicas no existe un valor de corte de endometrio y por eso en estas pacientes debemos guiarnos por los factores de riesgo más que por el grosor endometrial. La histerosonografía va a tener especial importancia en evaluar lesiones focales y poder dirigir o guiar una biopsia. Y la biopsia endometrial va a ser uno de los principales pilares diagnósticos. Tenemos distintos tipos de biopsia, la más utilizada comúnmente que se puede realizar en un box de atención ambulatorio es la biopsia aspirativa o PIPEL que tiene una sensibilidad de un 99 a un 81% dependiendo si se hace en pacientes postmenopáusicas o premenopáusicas con una especificidad también cercana al 100%. El contra de este examen va a ser que generalmente, no generalmente, pero en un 5% más o menos vamos a tener una muestra insuficiente y en este caso tendríamos dudas diagnósticas. Pero en general es un procedimiento muy bien tolerado. También podemos realizar un legrado biópsico, pero este tiene el inconveniente de que se tiene que realizar en pabellón y generalmente puede estar limitado por una estenosis de cuello. Y la histeroscopía, que es un muy buen examen para realizar la biopsia ya que mediante visión histeroscópica se puede dirigir hacia un lugar sospechoso y tomar biopsia desde ahí, pero requiere de personal entrenado, pabellón y es más costoso. En cuanto al estudio preoperatorio, vamos a tener que se realiza principalmente para poder detectar adenopatías o metástasis a distancia y para hacer un estudio de exámenes preoperatorios. Tenemos que el TAC va a detectar adenopatías y metástasis, tiene una sensibilidad no tan buena, va alrededor de un 40% para la detección ganglionar, pero esta mejora para adenopatías mayores a un centímetro. La resonancia nuclear magnética se utilizará principalmente para evaluar la extensión loco-regional en la pelvis y el PET-CT que tiene una alta tasa de detección a nivel ganglionar, pero tiene un mayor costo y lo vamos a reservar principalmente para pacientes que consulten por residuos. Y los exámenes de laboratorio, donde van a estar los preoperatorios clásicos y el CA-125 podría tener un rol en el seguimiento si se encuentra alterado. Pese a que vamos a tener un acercamiento con las imágenes, la tipificación es principalmente quirúrgica. Vamos a tener que está la etapa 1, que es un tumor confinado al cuerpo uterino. La etapa 1A, que es sin invasión del miometrio o menos de la mitad. La 1B, que es una invasión igual o superior a la mitad del miometrio. La etapa 2, que es un tumor que invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. La etapa 3, que es diseminación local y o regional del tumor. La etapa 3A, que es un tumor que invade la cerosa del cuerpo uterino y o anexos. La etapa 3B, que es con afectación vaginal y o parametrial. Y la etapa 3C, que es metástasis a los ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos, que se subdivide entre C1, si es solo ganglios pélvicos positivos, y la etapa 3C2, si es ganglios paraórticos positivos, con o sin ganglios pélvicos positivos. Y la etapa 4, que va a ser un tumor que invade la vejiga y o mucosa intestinal y o metástasis a distancia, que también se va a subdividir en 4A, que es una invasión tumoral de la vejiga o la mucosa intestinal. Y el 4B, que son metástasis a distancia, que incluye metástasis intraabdominales o de ganglios inguinales. En cuanto al pronóstico, tenemos que la sobrevida global del cáncer es bastante buena, va alrededor de un 86%, y esto se debe a que un 75% se va a diagnosticar en etapas tempranas, que va a ser en estadio 1. La sobrevida en etapa en estadio 1 va alrededor de un 90%, y tenemos que la diseminación regional va a tener una sobrevida cuando ésta se encuentra, de un 68%, y va a ser un punto clave, ya que si se encuentra diseminación a distancia, la sobrevida baja drásticamente un 17%. También tenemos edades de presentación, vamos a tener que va a ser más frecuente, edades más tempranas, como lo mencionamos anteriormente. Entre los 55 y 70 años se detecta el 70-80% de estos cánceres, en menores de 50 es de un 15% y en menores de 40 de un 5%. Ahora les hablaré del tratamiento que tiene como principales pilares la cirugía y el tratamiento adyugante. En cuanto a la cirugía, tenemos que la cirugía base que se va a ofrecer en pacientes que puedan ser sometidas a un procedimiento quirúrgico va a ser la histerectomía total más una salpingo-borectomía bilateral. En casos de estirpes no endometrioides, además se debe realizar una aumentectomía. La linfa de anectomía, ya sea pélvica o paraórtica, se realizará según el riesgo, informado en una biopsia rápida intraoperatoria, y esto va a depender de estadios G3 o en casos de G1 o G2 que tengan infiltración miometrial, depende del grado histológico y del tamaño tumoral. El estudio GOG-33 del año 87 demostró que a medida que aumenta el grado histológico, aumentará la invasión miometrial y esto se correlaciona con la probabilidad de encontrar cánculos pélvicos o paraórticos. Es por eso que hoy en día hacemos la linfa de anectomía. Importante recalcar que su valor no es terapéutico, sino que tiene la función de estadificar y determinar si la paciente se beneficia o no de adjuvancia. En cuanto a la evaluación ganglionar, existe la técnica del linfonodo sentinela que tiene la utilidad para disminuir el sobreestadiaje y la morbilidad asociada a una linfa de anectomía y también mejora la detección ganglionar por el uso de técnicas de ultraestadiaje que son capaces de detectar micrometástasis, las cuales no se utilizan en una linfa de anectomía clásica. Se utiliza, se identifica el ganglio sentinela utilizando un radiomarcador y un colorante que podría ser azul patente o verde de indiocianina, el cual se inyecta a las 3 y a las 9 del cervix y luego mediante una laparoscopía con un filtro de luz específico se identifica el ganglio marcado como lo vemos en esta imagen. Tenemos que las localizaciones más frecuentes van a ser ilíacos externos, ilíacos internos con un 36%, ilíacos externos en un 30%, la fosa obturatriz va a estar presente en un 23%, los ilíacos comunes ya baja un 8% y como les decía la diseminación a ganglios paraórticos es muy infrecuente que es menos de un 5%. En cuanto a la terapia adyugante, lo vamos a dividir en tres categorías de riesgo. Tenemos las pacientes cuyo riesgo es bajo, en aquellas que tienen menos de un 50% de invasión miometrial, G1 y G2 y estirpes endometrioides. En estas pacientes los estudios han demostrado que no se benefician de una terapia adyugante, en ellas haremos seguimiento y observación ya que las recurrencias en estos casos son menores a un 5%. Por otro lado, al otro extremo tenemos el riesgo alto que son aquellas pacientes que tienen más de un 50% de invasión miometrial, son aquellas pacientes con G3 y que tienen estirpes no endometrioides. En aquellas pacientes se van a beneficiar de radioterapia más fraciterapia o de radioterapia más quimioterapia según caso a caso. Y aquellas pacientes con riesgo intermedio las vamos a subdividir en riesgo bajo y riesgo alto y esto va a depender de los factores de riesgo que encontremos en cada una de ellas. Los factores principales que vamos a evaluar son la presencia de un G3, la invasión linfovascular o la invasión miometrial profunda. La cantidad de estos factores que se debe tener va a ser en relación a la edad, vamos a tener que en pacientes menores de 50 años necesito los tres factores de riesgo, en pacientes entre 50 y 70 años con dos factores de riesgo al menos voy a considerarla de riesgo intermedio alto y en pacientes mayores de 70 años con un factor de riesgo de estos mencionados se va a considerar riesgo intermedio alto. Aquellas con riesgo intermedio bajo van a ir a seguimiento al igual que pacientes de riesgo bajo y pacientes de riesgo intermedio alto van a ir a brachyterapia o radioterapia. Estos manejos van a estar respaldados por la evidencia. Acá les presento dos de los estudios más importantes que serán el PORTEC-1 y el GOC-99. Estos se evaluaron en etapas precoces para evaluar si se favorecían en estas etapas de adjuvancia. Buscan si factores de riesgo intermedio la radioterapia pélvica ayuda a disminuir el riesgo de recurrencia local o sobrevida global. La sobrevida libre de enfermedad se vio disminuida al agregar radioterapia pélvica pero ninguno de los dos grupos logró ver una mejoría en la sobrevida global. Esto se ve porque las pacientes no fueron tratadas con radioterapia en inicio. Si pudieron ser rescatadas con radioterapia después que fueron diagnosticadas con su recurrencia y esto significó una buena respuesta a radioterapia de rescate en las pacientes que tenían sobrevida globales comparables en ambos grupos. También se vio que el grupo de radioterapia tiene más toxicidad que llega hasta un 25% de las complicaciones por tratamiento y ya sea mayor toxicidad hematológica, geniturinaria, gastrointestinal, cutánea el estudio PORTEC-1 utilizaba criterios de inclusión distintos y las pacientes no tenían que haber sido sometidas a linfadenectomía. En el GOC-99 excluía a las que tenían compromiso ganglional por lo cual éste tenía un mejor diseño por lo que se le da más importancia al momento de tomar decisiones. El principal hallazgo de estos dos ensayos fue la reducción significativa de las tasas de recurrencia vaginal y pélvica después de la radioterapia externa pero sin beneficio adicional a la supervivencia. Por el contrario la radioterapia aumentó la morbilidad a largo plazo. El problema de estos dos estudios como les mencioné es la alta toxicidad de la radioterapia. Es por eso que surge el estudio PORTEC-2 que compara la braquiterapia y la radioterapia vaginal en el mismo grupo de riesgo intermedio en etapa 1 y demostró que la braquiterapia no es inferior a la radioterapia y que es menos tóxica en el efecto gastrointestinal mejorando la adherencia a tratamiento y disminuyendo los efectos contralaterales. Por lo tanto el grupo intermedio se privilegia del uso de braquiterapia más radioterapia pelviana. En cuanto a la terapia adjuvante avanzada vamos a tener que ésta se define como etapas 3 y 4 o etapas mayor a 1B que 3. A pesar de su baja incidencia estas pacientes en general no van a ser más de un 10 a un 15 por ciento de los cánceres de endometrio pero éstas cuentan con más de un 50 por ciento de las muertes asociadas a cáncer de endometrio por lo cual se van a beneficiar de un tratamiento multimodal como la cirugía citoreductora. Si bien no hay estudios de peso en cuanto a esto hay estudios retrospectivos que han demostrado que las pacientes que quedan sin enfermedad visible incluso de implantes peritoneales tienen mejor sobrevida que las que quedan con implantes visibles. Y el pilar de tratamiento va a ser la quimioterapia más la radioterapia secuencial siendo la quimioterapia el primer aproximamiento la primera aproximación seguida de la radioterapia. En el caso del estadio 3C2 la radioterapia debe ser en campo extendido debido a la extensión a ganglios paraórticos. En cuanto a esto el estudio PORTEC3 combinó quimioradioterapia como terapia multimodal versus quimioterapia sola en etapa 3 y vio que la quimioradioterapia adjuvante en cuatro ciclos de carbotaxol posterior a radioterapia mejoró la sobrevida global a cinco años y la sobrevida libre de progresión. Ya finalizando en cuanto al seguimiento tenemos que los objetivos principales de la atención del seguimiento será brindar tranquilidad a estos pacientes, diagnosticar las recurrencias tempranas y recopilar datos. En general los estudios han encontrado que aproximadamente el 75% de las recurrencias en pacientes con cáncer de endometrio son sintomáticas y el 25% asintomáticas. Ni la supervivencia libre de recurrencia ni la supervivencia general mejoraron en los casos de pacientes asintomáticas en comparación con los detectados con síntomas. La mayoría de las recurrencias se van a diagnosticar dentro de los primeros tres años del tratamiento primario y el 40% de las recurrencias fueron locales. El seguimiento debe ser práctico y estar dirigida por los síntomas y el examen pélvico. Se realizará cada dos a tres meses hasta los dos años y cada seis meses entre los tres a cinco años. Se realizarán exámenes de imágenes solamente en casos de una detección o un síntoma que haga sospechar de una diseminación. Finalmente a modo de conclusión sabemos que el cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más común en países de ingresos altos. Aunque el pronóstico general es relativamente bueno los cánceres de endometrio de alto grado tienden a reaparecer. Es necesario prevenir la recurrencia ya que el pronóstico del cáncer de endometrio recurrente es desalentador. El tratamiento adaptado a la biología tumoral es la estrategia óptima para equilibrar la eficacia del tratamiento con la toxicidad. El tratamiento estándar consiste en la histerectomía más salpingo o forectomía bilateral. La linfa de nectomía permite la identificación de pacientes con ángulos linfáticos positivos que necesitan una terapia adjuvante y esto incluye la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia adjuvante se usa para pacientes con estadios 1 y 2 con factores de alto riesgo y pacientes con ángulos linfáticos negativos en estadio 3. En enfermedad avanzada una combinación de cirugía para una ausencia de enfermedad residual más quimioterapia produce mejor resultado. La cirugía para la enfermedad recurrente sólo se recomienda en pacientes con un buen estado funcional y con un intervalo libre de enfermedad relativamente largo. Muchas gracias.